Espérame, la bolsa en esta charola se pone así, mira, la pones acá, la cubrís abajo y aquí la doblas y la dejas así. Así mero, ¿ven? Que no le entre nada de aire porque si no, no se te va, no te va a crecer. Ahí le voy a 10 minutos así en un movimiento. Vos la vas a estar viendo ahí como se va creciendo, ¿no? Hasta que vea la bolsa, si ya está bien amasada hasta entonces. Ajá. Y ya va a estar lista. Ahí como te digo, la puedes cortar en dos partes para que se te crezca bien. Chele ahorita. Chele veo que es lo mismo. No, que le voy yo, que no, es aquí le voy yo a Chele. Y es como yo te arranca de hueco, no te traba aquí, me voy a hacer pan y iba a estar donde él. Vos trabajaste, bueno. Yo le dejaba como aquí ya lo pongo. Aquí había unas cosas para partir pan y todo eso. Sí. Había unas navajitas. Sí, había, bueno. Para partir las bolitas. Para partir las bolitas. Pero igual aquí solo se me va a dar. Las bolitas chugas, las bolitas al final se hacen para las donas. Las bolitas. Hasta después que crece la masa la vas a hacer o se hace antes, Joana. Ya que ya se infla. Ahí lo gocen. Después de cortar la bolita esta, digamos que si es posible está pesado. Te conseguí una pesa para que vean, todo es igual. Ahí hay una pesa de onza. Entonces si la vas a hacer las bolitas, tienen que tener así. Y luego acá también tienen que tener harina. Y la vas a bolear así. Hasta que te queda la bolita, ya la pones aquí. Y así la va llenando. Pero yo no sé si lo hace, o sea, como nunca he hecho donas. A mí me dijo que cuando después, a ver qué momento le hago lollo. Que me dijo que le voy a hacer lollo aquí. Ahí le vas a ir aspirando. A mí me meto. Sí, son 10 libros. ¿Libertas las dos? Dos vienen. Ah, todas esas son 5 y 5, sí. Está mejor esta, ¿verdad? ¿Qué chicas tienes que irán? Más, más premium. Aquí va a crecer ella y se va a inflar. Pues si la dejamos chiquitita. Vale, entonces lo que yo no sé, la dona, porque nunca he hecho dona. Si tienes que hacerla ahorita, antes de ponerla a crecer, la bolita y hacerle el hoyo. O hasta después que ya esté crecida. Porque la masa, cuando ya está crecida, no se puede estar manipulando mucho porque ya se aguada. ¿Ahorita, mi pala hace antes de que crezca? ¿Antes de que crezca? Porque ya después ya no se puede manipular. Así como ahorita ya la pones. No se puede estar haciendo esto, la va a poner aquí, dona aquí, dona aquí, dona aquí, así. Y después la tapa para que crezca. Y luego la va a freír. Y la tapa ahí va, más que está una vez. No, hombre, papá. Eso crece, por eso te digo. Se le va a llegar así la gran pelota. La bolita así como la que agarré yo, lo más que la puedes hacer. Crece, ¿no? Así ve, dos tengo que llevar. No, muy grande. Muy grande, papá. Esto pesa como 6 onzas. Tienen que hacerlo más de 3 o 4 onzas. Algo como esto. Quizá un poquito más grande, depende del tamaño. Está bien, está bien, papá. Para que vean que sí podés, sí podés. Algo así. No, así creo que está bien. Hasta muy grande, creo yo. Sin ir bolando, sin pesar la bolsa. ¿Es lo que lo va a ir estirando? Ajá, eso sí. Ahí lo va a ir estirando. Sin ese bol... Papá, si quieres, ya se lo esté listo. No lo vas a agarrotear. Voy a hacer ahorita la chibolita. Ahí ya lo vas a agarrotear. Pero eso de bolear la masa también, no creas que chiche, papá. ¿Qué? Va, yo te quiero ver boleando una masa, una bola. Es que no es así. Va, yo he cortado una nueva. No es que no es así. No. Tiene que quedar bien redondita. Hay que ser panadero y tampoco creas que, ah, lo quiero hacer como me dé la gana. No, papá, si también cuesta. Sí, también práctica. Ajá, tienes que tener práctica. Sí, sí, sí. Va, te la vamos a valer esta porque estaba hecha, pero... Vaya, pero, pero... Traete una báscula de esa, que chiquita. Y vas pesando que todas pesen lo mismo. Sí hay, sí hay. Y ella sí tiene una. Sí hay, sí hay de onzas. De las pequeñitas. Toma. Es que las bolas le quedan del mismo tamaño. Así es la misma pesa. Sí. No, papi. No. Toma, es la diferencia. Hacela aquí, papi, así, ve. Es que es lo que yo le digo, que no es así. Mira, pone la manito, así, ve. Así, ve. Porque con esto de aquí es donde la vagina... Donde va boleando. No. Es queja así. Grave. Primero tiene que tener harina porque así no pega en la charola. Esto está muy grande, está muy... Así como esta. Esto no sirve. Esto no está buena. Mira. Es... Miren. Abajo te va a quedar esto. Arriba te va a quedar así, lisita, lisita, lisita. Ya llevo dos. No, esta no está igual que esta. Tiene que ser el mismo tamaño. Así la cual se llueve. La verdad es que no estén del mismo tamaño, solo quítales un poquito. Y la redondeás. Esta. ¿Qué hizo, pues? La rinola que ya teníamos. Es que ese es el tamaño, esa es la medida, chuga. Así toma. No, están muy grandes. Aquí ya están muy grandes. Ahí está, ve. Pero aquí la puedes quitar el pedazo que le uniste, ve. Porque como no la redondeó bien. Ahí pegada la había hecho nomás. Ay, chugar. Me pregunto yo, ¿cómo le va a quedar esta dona? Y la Jenny en vez de estar aprendiendo aquí, mira. ¿Qué si vamos con eso de pesar la espaja? No, papi, solo hacerlas de la misma medida. Mira, solo quítale aquí una cierta parte ya aquí. Esta la arruinaste, mena, a ver. Ay, chugar. Ya está bien lisa. Papi, chuga, que yo me acuerdo que lo ibas a hacer. Después que hagas las bolitas, después las vamos a hacer con un vasito para que salga a cabal. Un vasito, ¿cómo? Ah, para partirla. Para que se puede de esa forma también. Es que este hombre es muy temático. Cámalo. Necio, eh, burro. No, es que de dos formas. Hay poquito que me está haciendo así en chugola. Mirá, 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 porque esto está va a crecer. Es que mi amigo me está diciendo que la pesa y no. Sugar, es que pesado, papá. Pesado tiene. Mira, esta, por ejemplo, no pesa lo mismo que esta. En cambio, si la vas haciendo pesadito, todo va a ir de 4 onzas, por ejemplo. 4 onzas, 4 onzas. Sí, hay tiempo. ¿Tú todavía le puedes quitar otro poquito? Ser panadero no es algo fácil. Ser panadero, ser panadero trabajas con el tiempo, papá. El tiempo y el clima es tu peor enemigo. La misma masa que te sobra, las vas a volver a comer. No, tarde todavía, tarde un poquito. No, man, me chuga. Mira la diferencia esta ya. Esta ya, esta es chuga. Luna, pero mira lo que estamos haciendo. Ve, llevo como media hora aquí diciendo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sí va bien? ¿Va a quedar acá la chiva? La vamos a ganar. Sí, porque este bolado va a crecer y no voy. Se me va a ganar la masa. Pero tampoco es tan rápido. Es que tenía que esperar. Es un tema que se va a crecer. Es que se va a crecer allá. Es que sí. ¿Diferencia de las dos a esta que está haciendo chivas? ¿Crees que se nota la diferencia? Es que no. Es que le va a crecer. Se va a hacer aquí. Si tienes miedo, usted le va a enseñar cómo se hace con las dos manos. ¿Cómo no? Tienes que lavarte bien. ¿Tienes que techugas? Ajá. Les voy a enseñar con las dos manos cómo se hace. Mira, esto es mucho. ¿Cuál está grande esta? Sí. A ver si usted fue pan de eroba, tío. Es que uno en cada mano, ¿verdad? Uno en cada mano, sí. Porque tiene que... Agarra la charola, Coco, por favor. Es que es con esto de acá que lo vas a bolear y con la punta de los dedos también tienes que utilizarla. ¿Es después bailando? Pues no. Yo para esto ya no furularán. Hijo, si te vas para Estados Unidos algún día, vos tenés que hacerla ya a lo que caiga. Sí. No, yo voy... ¿Viste la película de sueños ilegales? Sí. ¿Y a qué le tocó trabajar ahí, el camarada? El panadero. El panadero. No, yo salí a la calle a venderlo. Es que mire, pues, mire, es una pancha de... No, es que el huequito de la mano. Es que vos le decuérdame. Miren, es rápido, ¿por qué no va creciendo? No, no. No, 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 a ver, va. Tienes que llevarla aquí, no está aquí abajo. ¿Y eso qué es, doctor? Dona supuestamente. Ay, Dios, que no le van a hacer el hoyo. Sí, pero yo no sé qué hora le van a hacer el chuga. Miren, este momento, ahorita. El chuga tiene que quedar durito, papá. ¿Y para qué le haces aquí? Ay, papá. Tienes que hacerlo con un vasito o algo bien hecho, así lo que te dijeron que le hicieras. Es que con el vasito, ¿es cuándo? Pero la corto. El vasito la van a hacer ya así, para hacer las donas ya y las vamos a freír. No, es que el vasito le tiró con aquel bolado de rodo y con el vasito le va a cortar y queda redondita. Qué bonita. Vaya, lo mismo que va a sobrar de la masa, lo vas a volver a echar allí y lo vamos a volver a hacer de las demás. Pues eso. Pues no tenemos una clase de vaso, ¿ves? Ya está una, ¿ves? Y en el video se veía que era un vaso de plástico también, pues. Sí. Ya, pues la bolita la está arruinando con tus dedos, chuga. No, usted parece que está cocinando, tío. Sí, porque es un desastre que van a hacer estos dos camaradas. Más que ni siquiera pueden llevar bien. Mire pues lo que hizo ya. Ay, no está animado. Ay, su barrio. ¿Y no pudiste elegir a alguien más para cocinar? Usted no me pudo. Ah, es cierto, yo te lo puse, va. Yo para que se aprendan a llevar bien y sean una familia feliz. Es que lo llevamos bien, lo queremos bastante. Mire, mire. Yo te estoy obligando a tomar un trago de esta leche, ya que eso no va. Te voy a hacer una charola, vieja. Qué rico huele. Solo esa. Ah, qué rico huele. Mire. Esta es corta. Y ya queda redondito. Pero viejo hubiera buscado un vaso más pequeño. Uno grande y uno pequeño. Sí, se me quema todo hueco por tu culpa. Dale, yo lo veo. Tercer gol lleva. Ya echaron otro. Sí. Sí, lleva. Tres a uno creo que van ya. A Australia. Entonces aquí tienes que aplastarlo y después lo cortas. Solo se corta. Aquí hay dos formas. Entonces, por ejemplo, si tengo esta. No, no. Esta se hace a pura mano. Y esto es lo que, digamos, queda así. Y yo bañé con esto, solo lo hago aquí, ve. Si esto era plástico. Mira, yo lo hago aquí y ahí solo lo saco. Ah, como para hacer la dona. Y si aquí le ponemos algo para cortarlo. Un vaso pequeño. No, un tapón, un tapón bucate como de algo. Pero dale lo primero. Y aquí lo ponemos así, lo cortamos para que quede bien. Es que esto no me gusta a mí. ¿Qué es eso? Parecen aros de cebolla. No sé lo que está haciendo chugas, la verdad, sinceramente. Imagínense que a guardar la masa así iba para que creciera de silla primero. Y después iba a hacer la bola con la masa. Si crece, la masa se hace dura después. ¿Ah? ¿Vejas cocinar de la ave? Ve, eso yo lo traje. Espérate, solo le voy a echar a ralapeño porque... No, hombre, un tapóncito de botella de agua. No, no, no. Ahorita, espérame. Un tapóncito pequeño. Ahorita, espérame. Mira, aquello voladito con lo que echamos a ronja, ¿cuándo? ¿Cuál? Cuando hacemos comida así, este... Ah, no, no, no. Es que yo le quiero algo para cortarle aquí en medio, nomás, bien. Que quede formadita la dona. ¿Y Julio con quién va, tío? Julio... No, Julio anda nomás de ayudante. Ah, bueno. Sí, porque no... Veo que anda a veces con mi mami, con mi tía Deixi, con la vez, y así andan. Mire, usted ya hizo todo eso, ve. Qué chuga. Sí. Ahí está la botella también. Esa que acaba de tirar. Sí. También vamos a probar con las dos, con el tapón, con aquel... Con esto, con el tapón que es más fino. No, que con tapón para que les peguen. No, creo que va a quedar muy gruesa. ¿Qué te parece? Sí, así está mejor. ¿Qué te parece? Yo hago los joyos mejor. Diferencia. ¿Qué te parece? Mira. No, ni si, camarada. Este mismo podías hacer McDonald's. Veré, estos pedacitos que te van sobrando. Mira, pues. Además, centrarla bien para que te quede. Ahí abajo ya cae el voladito. Ajá. ¿Qué te parece? Está bien. Está bien. Hola. Dios. Ay, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. A tu viejo. Mira, mira cómo le va quedando ahora porque escuchó consejos. Mira. Mira. Usted la ha hecho. Oiga, pues. Mira la que hizo él. Mira con esto la hice yo. Y mira la que va haciendo él. Ay, no. Ya te voy a demostrar una y otra. Ay. Ay, ay, qué. Va a arruinar mi bolita, va. Tiene un revés y un derecho. La parte más fea la va a dejar para abajo. Para cuando vaya estirando, la parte de abajo se vaya arreglando. Y mira, pues, la que está poniendo encima. La está haciendo muy fuerte. Tiene que apretarla más así como la suya. Esta va a matar. Mi tío. Esta la hice yo. Esta la he hecho él. No es porque seas mi tío. No.